¡Hola, pasiones! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bueno, pues hoy vengo con un nuevo vídeo, como siempre. Hoy no habrá vídeo de adivinanzas, así que habrá este vídeo. Ya han subtitulado la novela de ayer, de Sint-Sang-Gun. ¡Buah! Súper rápido, ¿eh? ¡Qué guay! Me parece genial. Lo ha subtitulado Maxi Show, pero en su canal, pues es un poquito complicado de entrar, porque hay muchas publicidades, muchos rollos. Entonces hay otra, que no sé si será de esta persona, que se llama Serias Turcas, y que también lo han subido. Y la verdad que es súper fácil de entrar. Os voy a dejar el enlace en el comentario. En el primer comentario vais a entrar directamente en el enlace y lo vais a encontrar ahí. Y nada, que contaros. Yo tampoco la he visto subtitulada, así que me voy a poner ahora, corriendo a verla. Pero antes quería haceros este vídeo antes de ir a verlo. Bueno, mi experiencia viéndola ayer... A ver, no entendí ni papa hablando en serio. Pero bueno, a mí me ha gustado mucho. Parece con mucho drama. Va a haber mucha polémica. La historia no va solamente del Shinsangun, sino principalmente va de su amiga. Ella es como una amiga más, una compañera más. Y que cada persona cuenta su historia diferente. Pero la principal actriz es la que tiene la niña. Y se ve que es muy interesante. Yo quiero saber si es porque ellos, ella, el grupito de las amigas, han asesinado al marido. Pero en realidad el marido no ha muerto. Porque sigue vivo. Y está buscando a su hija. Bueno, es un rollo ahí. Pero yo necesito verla ahora subtitulada. Para comprenderla mejor y explicarlo mejor. Pero parece ser que va a ser muy, muy, muy interesante. Espero que la sigan subiendo subtitulada. Y además han sido súper rápidos. La verdad han sido... En nada ya lo tenemos. Vamos. Dormimos, nos despertamos. Y ya tenemos la serie. Mira qué bien. Así que me voy a poner ahora también a verla con ustedes. Y ya me contaréis qué tal os ha parecido el primer capítulo. Yo ya tengo ganas de ver el segundo. Ya os digo, no entendía... Entendía pocas palabras. Pero poquísimas. Pero se ve que es muy bonita. Y qué deciros más. Así que nada. Espero que os guste la novela. Que la seguís. Bueno, es que muchas personas me han dicho. ¿Dónde la podemos ver? Por Fox y tal. Yo la veo en la televisión. Como habéis visto ayer. Ya me han quitado el vídeo. Copyright. Es normal que la quiten. Ya lo sabía. Así que... Pero bueno. Que se puede ver en online. Y también la van a subir en YouTube. Me imagino que poniendo el nombre de la novela. En YouTube os saldrá la novela. Pero claro, en turco. Y nosotros queremos ver la subtitulada. En YouTube todavía nadie la ha subido. Va a ser, creo que, muy complicado que lo suban. Porque claro. Fox es muy... Fox y Canal D son muy pesados con estas cosas. Pero bueno. Están haciendo obras. Un momento. Bueno, seguimos. Como estaba comentando. Así que nada. Vamos a ver qué tal la novela. Cómo va a seguir desarrollándose. Espero que esta vez la alarguen por muchos meses. Y que sean muy interesantes. Y nada, passionis. No sé qué deciros más. Yo personalmente voy bien con mi embarazo. Que me habéis preguntado muchas veces algunas personas. Voy bien. Gracias a Dios. Engordando. Lo que he perdido lo estoy recuperando. Pero bueno. Una cosa importante. A ver si. No sé. Algunas de las que embarazadas. Que me imagino que hablan muchas. Cuando habéis empezado a notar vuestro bebé. Porque yo. No noto nada. Sé que estoy embarazando cuando voy al ginecólogo. Así que no sé. No lo sé. Estará muy tranquilo. O tranquila. No lo sé. Así que bueno. Ya me comentaréis. Cuando habéis empezado a vosotros a notar vuestros bebés. Y qué más. Qué más. Qué más. Qué más. Qué más. Bueno. Como he dicho. Que hoy no habrá lo de la adivinaza. Porque habrá este vídeo. Y nada, passionis. Hasta el próximo vídeo. Por favor. Por favor. Por favor. Hay que verla. La novela. Que es muy importante. Por favor. Así que estaba diciendo lo de forma. Fox. ¿No? Que lo podéis ver online. Poniendo Fox TV Turkey. Online. Y ya os sale en directo lo que hacen directamente. Y todo eso. Es como todos los canales de todo el mundo. Pero vamos. Que ya me imagino que lo queréis subtitulado. Y si es en español mucho mejor. Pero de momento español. Pues no. Pero tenemos subtitulación. Estoy súper emocionada. Tengo unas ganas ya de verla. Me voy a poner ahora. Así que nada. Os dejo. Que me voy a ver mi novela preferida. Hasta luego, passionis. Pachones.